Anios a yo chingus como estan el dia de hoy Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume El dia de hoy como ya vieron el titulo Pues vamos a estar haciendo el review unboxing de dos albumes de Kpop Uno ya lo abri que es este de 1 mas 1 igual a 1 de Hyona y Dawn Me lo mandaron de regalo mis comadres de Popseul Entonces este tiene como un mes mas o menos que lo abri Y se los enseñe a traves de un live en mi instagram Si ustedes no me siguen en instagram pues por aca les va a estar apareciendo mi usuario Siempre por ahi les ando subiendo historias de los albumes que voy comprando Que por cierto ya vienen varios otro album Por eso me urge ya empezar a abrir todos los que saque en el unboxing pasado Donde me llegaron un chorro de albumes Hay que darle prisa a eso Y como pues para que no fuera unicamente un video Abrir y enseñandoles este video de Dawn y Hyona Pues tambien vamos a abrir el mini album de tu tia la Sunmi Porque pues ya tiene ratote que salio You can sit while us Y pues no lo hemos abierto Me come por saber que es lo que trae Y la verdad es que yo a Hyona y a Sunmi Siempre las pongo como en la misma categoria de estilo musical Por ser tan perruchas, tan sexys Como que se atreven a muchas cosas Vamos a empezar con este de Dawn que te digo que pues ya esta abierto Por aca arriba te va a estar apareciendo pues el otro La verdad es que hermana Yo cuando abri este de Dawn y Hyona Quede muy loca porque asemeja a por lo que vi Un cuento de hadas Porque viene como en este estilo de libro El encuadernado Toda la parte de atras tambien asemeja como a la puerta de un castillo Y por lo que me acuerdo dentro de el photobook Vienen como algunas frases y algunas citas de Shakespeare Entonces como que te da esa ondita Ahora este de uno mas uno igual a uno La verdad es que no tenia contemplado comprarlo Porque al principio crei que no iba a salir con photobook Yo crei que nada mas venia el disco y algunos stickers Y pues no resulta que tus dias si traen photobook Tambien porque pues mis comadres de Popseul Me lo mandaron como regalo de cumpleaños Imaginate tu esto me llego desde Como finales de septiembre Y lo abri como a finales de octubre Y pues mira hasta que horas te lo vengo enseñando Hasta finales de noviembre Vamos a abrirlo ahora Ah mira el disco Viene aqui en una esquinita Eso me encanta porque se acuerdan que el disco de Hyona De Abnokool Venia aqui en la parte de enfrente En un Pues en una bolsita Como de este tipo de material Como de plastico Que se utiliza para forrar libros Y ya ven que se pego Se rompio Y ese disco Se veia bien bonito Ahora el disco de De Dawn y de Hyona Viene serigrafiado Con la carita preciosa de los dos Me mandaron una notita De feliz cumpleaños Shiro Por Popseul Y pues ahi esta el photobook Hermana La verdad es que este photobook Yo ya lo vi Ya me emocione cabron Pero ahorita que lo estoy volviendo a ver Me va a dar algo Es que me encanta la combinacion de colores Que utilizaron para este photobook Los azules Los verdes Esto esta muy bien pensado El photobook De la Hyona Y del Dawn Se divide en dos partes Vamos a ver primero La parte de Dawn Que hace alusion A la historia de Romeo Porque en este photobook El concepto es que nos estan contando La historia de su amor La historia de un amor muy divertido En conjuncion Con las canciones que vienen Dentro del mini album Y la pareja utilizo como metafora Pues la historia de Romeo y Julieta Romeo and Juliet Que por cierto hay un anime De Romeo por Juliet Uy esta buenisimo ese anime Veanlo si no lo han visto Y el opening de ese anime Lo canta una cantante coreana Llamada Lena Park Que es de mis favoritos tambien Te lo he repetido hasta el cansancio Me encanto Este concepto de fotos verdes De Dawn Porque Pues su rostro paliducho Porque Hay que ser honestas El Dawn esta bien palido Pero por estar tan palido Le quedan este tipo de colores Demasiado intensos Y el maquillaje Que le pusieron tambien Me encanta Muy el outfit De Ludoviquito Peluche Ay mira Aqui enseñando El gran calzon De la Calvin Clay Es que tu tio Mostro mucha carne Mostro mucha carne El Dawn Ay Que me encanta Este maquillaje Quisiese yo Hacerme este maquillaje Chica Mira su nariz Tan perfecta Que tiene el Dawn Ay no Y esa Ay Piche Geona Lo que se esta comiendo La condenada Ay que envidia De la Geona La verdad Ya acabamos con la parte Como en azul y verde Y ahora lo vemos Como en este tono Duraznito Que me encanta Tambien Pero La verdad es que Mi favorito es este Y Este outfit Me gusta Pero Sin la boina La verdad Mira esta foto Se ve impresionante Y este tambien Esta bien bonito Chica Ay No me acordaba De estas fotos Donde esta enseñando El pezón Ay no hombre No Mira esas manos Mucho manicure Ay no hombre No cacheteame Ahórcame con esas manos Chico Mira el labio Ay que bonito esta esto No me acordaba No me Ay Esta bien guapo Esta bien guapo Oiga Siento que me esta haciendo Ojitos El vato este Como que El Down enseña Pero no tanto Como dice Ay les voy una probadita De lo que se esta comiendo La Heuna Ahora la historia De amor de Heuna Y de Y de Down Que usan esta metafora De Romeo y Julieta La verdad es que Yo no la habia entendido Hasta Hace un par de dias Que me acordé De la historia De amor de Down Y de Heuna De como la Q23 Cuando se entero Que estos dos salian Por alla del año 2018 La vieja loca Agarro Y les hizo Firmar la renuncia Y me las despidio Nada mas porque Estos dos andaban saliendo Pero la gran burla Porque el Down Y la Heuna Ya llevaban dos años Andando En las narices De la Q23 De la Q23 Y las viejas Ni cuentas Se daban Porque estos dos Empezaron a andar Desde el año 2016 No se si tu te sepas La historia de amor De Heuna y Down Si quieres que yo te haga Un video Pero hay mas o menos Te voy a contar Pues resulta que por alla Del año 2015 Se anuncia Una colaboracion Entre Heuna Y dos de los integrantes De Pentagon Una subunidad Llamada Triple H Que estuvieron promocionando Y desde ahi Heuna dijo Uy que guapo este Ese chicuelo Ahi Pentagon Estaba en sus primeros años Pentagon ya habia Debutado Ya habia logrado Llamar la atencion Del publico Tanto de Corea Como a nivel internacional Y Heuna Pues seguia siendo Esta figura femenina Dentro del Kpop Demasiado poderosa Y tras Que se enamoran Y tu tia Heuna Fue la primera Que dio el paso En decirle Oye sabes que tu muchacho Muy paliducho Me gustas Que onda Andamos o no andamos Y entonces El Down no se lo podia creer Segun por lo que Conto el Down Esto fue durante Las promociones De Triple H La QMT Ni he enterado A la mujer Estos dos Ya comiendose Las carnes Y la otra vieja Alla en su pedo Si no es porque Los dos revelaron En 2018 La señora ni se entera Y despues Se las agarro Contra ellos Porque culera Estas fotos Estas ultimas Estas no son mis favoritas La verdad Estan bonitas Pero El color Amarillo Y el fondo Como negro Es lo que no me gusta Si el fondo Fuera Como azul De las primeras fotos Me hubiera encantado Que siento yo Que estos dos Si se van a terminar Cazando No se porque Siento yo que si Mira Ay la Kiona Es que Kiona Hermanas A mi se me figura Como en sirena Y te digo que este fondo Con este papelito Atras me encantó Mira este Este foton Ay como no Tengo yo un poster Asi de la Kiona Porque se ve bien guapa Deja tu la pose Provocativa Deja tu eso Es lo que me da Es mi interesa El pelo Chica Ese pelucon Que carga Yo lo quiero El pelucon El leotardo Con esa plumita La malla de red Si ustedes creen Ya ven que Pues la Q23 Corrió a la Kiona A pesar de que A mi Kiona Les había dado Media vida Ahí Por culpa de ella Se me fue a enfermar Y le dieron una patada Por la coliflor Y la despidieron Ya después La Q23 Se quiso hacerla loca Y decir Ay perdonenos Es que les perdimos La confianza Por todo Chingas a tu m*** Cual les vas a perder La confianza Si esta señora Te dio de tragar Cuantos perros años En solitario Y dentro de 4 Minions Ah no te vengas a hacer Ahorita la inocente La mustia De que Ay la Confianza Pues si se quieren Que se quieran Ay no ya Me voy a empezar a acordar De aquel momento Y me voy a enojar muchísimo Porque no puedo creer Que hayan tratado así A mi Kiona Salud por ti Kiona Porque ahora estas en un mejor lugar Chiquita ¡Gracias por ver el video! Música Ya como que no, es que en Cuban Entertainment A G1 le explotaban mucho esa imagen De sex appeal, de sexy girl Y aquí es más como, o sea, si Yo sé que soy chida, yo sé que soy sexy Me encanta putear, pero A mi estilo, con mi moda Yo voy a crear mi concepto, y eso me encanta Porque vemos una faceta muy diferente de G1 Ay hermanas, a ver como sale Esto, porque no me di cuenta Y la cámara de ahí arriba dejó de grabar Pero bueno, te digo que después de Todo eso, la agencia dijo como Ay no, perdonen, nos estamos hablando Con G1 y con Dawn para arreglar todo esto Pero G1 y Dawn dijeron, ni madres Ya nos corrieron, pues ahora nos vamos Y se salieron, y así ustedes quedan Esta foto me encanta, creo yo que hay más fotos De G1 que de Dawn, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No, pues son las mismas Casi, no, si vienen más de G1 La verdad, si vienen más de G1, a lo que sea de cada quien Ay este Este estilo también de Gatubela me encantó No me gusta el fondo, pero Combina muy bien, no es mi favorito Pero combina muy bien, ah, obviamente los vamos A ver juntos, me encanta Es que mira la G1 Perra protegiendo lo que es de ella, claro Chica, mordiéndole la oreja Y el otro, ay como si no te gustara Chico, como si no te gustara Que te muerda la oreja la G1 Mira, este me encanta Me gustan mucho estas fotos Estas fotos, es que creo Por eso me gusta este Ay mira, por eso me gusta este concepto Porque trae mucho rosita Mucho azul, mucho verde Este, meh, más o menos O sea, no es mi favorito O sea, me gusta, pero no es mi favorito La verdad Bueno, te digo que vienen las letras De las canciones Vienen unas Eh, como For cards de ellos Pero Impresas El perrito Y eso es todo lo que viene Dentro de El Photobook Y luego Dentro del paquete También viene este sobre En tornasol Que trae este sticker La verdad es que cuando lo abrí Trate de que este sticker No se rompiera Eh Y le quité el pegamento Eh, le puse así mis dedos Para que pues no Dañe cuando lo abra Aquí en este sobre Vienen unas Vienen las photo cards Viene esta Uy, esta photo card De Hyona Que es como en 3D Mira Si la logras ver De este lado viene así Y de este otro lado así No me acordaba de esto Y vienen estas tarjetas Uy, esta Esta foto si no es mi favorita La verdad Esta foto Ella ahí se ve muy No sé Como que le dieron un chingadazo Como que La foto no le favorece mucho Esta foto no es mi favorita de ella Este Pero este es pues Son fotos como del El detrás de todo Viene Una de Dawn Todo zombie Todo Es que este hombre tiene una cara De que tiene una flojera Esta foto no la había visto En el fondo sale Hyona La están maquillando Que utilizaron para las fotos azules Mira esta Este se ve bonito Uy, esta se ve bien chida Esta me encanta Aquí está el perrito de la Hyona Ay, ese perro ha de ser el más feliz del mundo Y vienen dos Este Dos plantillas de stickers Eso es lo que trae el álbum de Hyona Este Y Dawn Uno más uno Igual a uno Vamos a guardar todo esto Ahora vamos a abrir el de Sunmi You can stop with us You can stop No You can sit with us Abrir bonito por acá Chica Y este ya me urgía Es el primer álbum que tengo de Sunmi Ya entendí como viene esto Viene así, mira Ay, que bonito está A ver You can sit with us Ok, pero Ok, ok, espérate Primero quiero ver Detengamos un momento A ver este empaque fabuloso Me encanta esto Como stickers que trae acá Como muy Muy Noventero Como muy ochentero Muy noventero Esto es como muy de los noventas igual You can sit with us Pero Ok Uh, chica Uy, me encanta Mira esto Mira esto como viene Es como así Como una carpeta Y por adentro trae Dos fotografías de tu tía Sunmi Ay, que bonito está esto Luego viene el photobook Que el photobook es la misma imagen que esto Entonces, pues bueno Vamos a ver Uy Si es muy noventa esto Si es muy noventas Claro que si me Este tacón No mames Ay, me encantan este tipo de photobooks Y me encantan este tipo de sesiones de fotos Donde hay un concepto Y está pensado Para que transmita algo Te digo A mi luego me da La vibra de los noventas Ay, que bonito Uy Uy Ya vi una foto ahí que me encantó Uy Es como La sesión de fotos de la portada Ay, me encanta el estilo de pela Y es que además Sunmi es muy así Sunmi es muy de estas ¿Gashimna tuvo edición física? Creo que no, verdad Uy No, hombre No, ya Muerta quedé Esta foto Uy Esta foto es demasiado verano Cuando salió esto No me acuerdo Cuando salió este álbum De Sunmi Chica Quiero una vida perfecta Como la que de Sunmi Nos está vendiendo acá Ay, no, hombre No Ay, Sunny Pues es que la canción Igual está como En ese estilo así Medio Vibrante Me encanta Evidentemente esta paleta No es de verdad Ha de ser ahí de plástico O algo así Para la foto Me encanta este detallito Que viene ya hasta abajo Ay, jone Uy, también esas están bonitas No me gusta el fondo negro Porque siento que le quita brillor a esto Pero la foto Está preciosa Ay, es que esta mujer Está bien flaca Ay, está bien flaca No, hombre ¿Cuándo voy a tener ese cinturel? ¿Cuándo en la perra vida Voy a tener esta cintura? Este cinturel de tu tía Pásame la dieta, chica Pásame la dieta El piernón loco La bota La bota muy tribalera, eh Aquí en México Una época en la que se puso muy de moda La bota así muy picuda Muy de tribal No es mi favorita Pero esto evidentemente Fue en Los Ángeles Esto fue en California Porque es muy de allá De California Ese paisaje de palmeritas Yo Ay, que bonita está Ay, toda Ven, no me equivoqué En poner estos dos alumnes Juntos Porque trae la misma vibra de colores Muy de verano Que ya pasó Que yo estoy muy tarde Pero me encanta Trae estos stickers De la Zoom Me Esta foto también está muy bonita Pero no me gusta el fondo negro Uy, esta siento que esta parte No me va a gustar Porque trae mucho fondo negro Uy Uy, me encantaría Una playera con este patrón Me encantaría una playera O un short Un pants Con este patrón Narcissims Esta creo que es mi canción favorita De este mini álbum Aquí ya está como muy dark Aquí ya está muy negrillo Todo el Muy oscuro La parte de las fotografías Están bonitas Pero yo viví mi fantasía Con la otra Ay, mira Esto Es que esto a mí me encanta Te digo que es muy noventa Mira esta Mac de los noventas Ay Qué bonito Esto Esto tiene que ver con el video musical Me encanta que Vengan fotografías del video musical Porque Ah, pues ya estoy ¿Ya es todo? Espérate chica No me digas eso Yo te iba a empezar a elogiar Ah, pues es que también Todo esto es del video musical Sí es cierto Y el álbum viene así Oigan Trae bien poquitas cosas, eh No sé No trae póster esto Trae su fotocard Y sus stickers Que me encantaría ponerle unos stickers Me encantaría ponerle una fotocard a mi teléfono A unos stickers Pero no Porque luego se me hacen feos O sea, me gustó muchísimo Y Como me gustó mucho Quería ver más Quería ver un póster Quería ver más fotocard Quería ver unas tarjetas Algo así Y pues nada Hasta aquí el video del video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse a este canal Activar la campanita de notificaciones Si quieren que les siga yo grabando más videos Abriendo todos los álbumes que me faltan Tengo los de Espa Tengo los de Astro Tengo los de Strike Kids Y tengo los de Exo Acá abajo en los comentarios Díganme Y pues apoyen muchos estos videos Porque pues de ahí sale Para que yo pueda Seguir comprando más álbumes de K-Pop Ahorita Ya esta semana Me llegan los de Zombie Y me llegan también los de Twice Y por ahí creo que Viene uno de BTS Entonces pues nada hermanas Hasta aquí este video No olviden suscribirse al canal Y nos vemos hasta la próxima Bye bye